El Reventón de la Mañana presenta La Radio TV Novela Sin Libreto Y Sin Guión ¿Viste? ¿Qué pasa? Jugó 61 El número que dio el imbécil de Cacaroto Tienes razón, tienes razón Cuanto lo siento Perdóname, perdóname ¿Y ahora qué voy a hacer? No sé, Estela, de verdad que siento que es mi culpa Siento que de verdad te llevé al abismo Te pido perdón Estoy avergonzado Carmen Maruquel No era mucho, pero por lo menos era algo ¿En qué premio jugó? En el tercero Carlos Alberto Eso, del tercer premio Eso es para pobre Pero por lo menos era algo, Romulo No me digas, Romulo No me digas, Romulo Que no me gusta A ti no te gusta nada Pero por qué no te gusta que yo te diga Romulo Porque me confunden con Romulo Rux No lo voy a pedir Entonces Tú te pones así como una fiera Porque jugó 61 En el tercer premio Tres miles ¿Cuánto compraste? Tres pedazos ¿Eso qué es? Eso te lo puedo dar yo en un cheque Y mucho más Ahora Si me dices Que jugó En el primer premio Jugó 14 14 Ganaste con 14 Carlos Alberto No te voy a engañar No te voy a engañar ¿Y por qué haces así? Federico Mira De Efra María ¿Qué nombre más Lo que pasa es que acabo de recordar que Le debo 14 dólares a DJ Cucaracha ¿Tú le debes 14 dólares a DJ Cucaracha? Tengo mucha vergüenza En un momento Le pedí 14 dólares prestados Y Estoy en deuda con Cuca Me dijiste que A DJ Cucaracha Es el que le des Te pasa algo Te pasa algo Confiesa No, Rolando No, Rolando No me pasa nada, Rolando ¿Por qué tienes esa cara como de llanto? Me acabo de acordar Que yo Él me debe a mí ¿Quién te debe a ti? Carlos Rivera ¿DJ Cucaracha? ¡No! ¡Sí! Sí, Rolando Pero Tú Es una miserable ¿Cómo le vas a pedir plata a un limpio? Para mí Que tú y él Tienen una relación No 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 te lo voy a soportar, Alfredo Mira Tampoco me digas, Alfredo Pero ¿Por qué la gente me confunde con Alfredo Feio Escudero? ¡No! ¡No! Pero mira Esta me la vas a pagar Me puedes Quemar Puedes ser infiel con cualquiera Menos con Carlos Rivera Cucaracha Tú me la vas a pagar Carlos Alberto ¡Carlos Alberto! ¡No! Escúchala de verdad El Reventón de la Mañana presentó La Radio TV Novela Sin libreto Y sin guión El Reventón de la Mañana presentó